Buenas, bienvenidos de nuevo a Pecho 3, el podcast para fans del Obradoiro hechos por gente que no tiene ni puta idea de baloncesto. Cuatro, dos, contigo de cuatro, dale, contigo de cuatro, no porque pueden cambiar, no porque pueden cambiar, pero sí hacemos Pecho 3, pero sí Pecho 3, contigo de tres. Bueno, para mí vosotros sí que vais a jugar de tres hoy, Simón, David, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, días, mañanas. Bueno, os veo cara todavía alegre, agridulce pero alegre, ¿no? Ah, alegre, alegre, yo creo en general. Hemos estado contentos, ¿no?, estas semanas. Lo que teníamos que hacer lo hicimos, yo estoy contento, muy contento, y ya analizaremos después la primera vuelta en global y ya daremos nuestra opinión, pero yo por lo menos muy contento. Lo dijo Moncho antes de los partidos, vamos a centrarnos en hacer lo que podemos hacer que dependa de nosotros, y eso se hizo. Totalmente, control de controlables. Lo que podíamos hacer y disfrutar lo hicimos, lo que podíamos disfrutar de otros no, pero bueno, más estarán sufriendo en Zaragoza y otros lados, ¿no? Sí, totalmente. Ya comentaremos eso. Por mi parte, he partido poco competido por Zaragoza, que di un poco de rabia de ver, pero bueno. Bueno, casi te lo ves entero, ¿eh? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo vimos entero, ¿no? No. Pusimos un cacho del vero al final. Creo que el último minuto me lo quité. Cuando vi que no íbamos a remontar esos 27 abajo, dije, nah, ahora ya se puede tirar. Bueno, me encanta que además durante el partido también adoptaste tú que el Zaragoza era nuestro equipo. Totalmente. Era como si fuese el obra. Mira. De hecho, se dijo algún somos malísimos. Hablando del Zaragoza. Bueno. Pobre Santi Justa. Eso. Joder. Pobre tío hizo el chaval. Madre mío, pobrecillo. Pobres nosotros. Yo eso, hablábamos eso del tema de meternos en la piel, de somos de Zaragoza, qué malos somos, no metemos ni una. Yo no sé si os pasa, esto es una curiosidad, pero yo puedo estar en Laponia, puedo estar en Tierra de Fuego o en Tailandia, que siempre digo, cuando estoy hablando con alguien de Santiago, que imagínate que viajo con él, digo, bueno, porque aquí, y aquí siempre me estoy refiriendo a Santiago, es decir, mi centro geográfico está aquí. Totalmente. Da igual cuántos kilómetros, pues un poco, no me pasa eso en baloncesto, porque se ve, puedo trasladar mínimo 900 kilómetros hasta Zaragoza. Mi equipo puede ser el Zaragoza. Efectivamente, pero momentáneamente. Cuando la copa está de por medio, tu equipo puede ser cualquiera. Las copas, eh. ¿Y si hubiese sido Murcia? Bueno, noveno está muy bien, acabo la primera vuelta, noveno está muy bien. Bueno, vamos a comentar un poquito, llevamos dos semanas sin hacer ningún episodio, ya se nos ha pedido. Episodio de Poscas. Episodio de Poscas. Nos echaban de menos. Llegamos al episodio 5. Qué alegría eso, eh. Rimas permitidas, amigos. No pensábamos llegar hasta aquí, pero bueno, ya que estamos, pues vamos para adelante. Lo que ha pasado estas últimas dos semanas, cronológicamente empezando, partido contra el Betis. Fuera de casa. ¿Qué? Bueno, yo creo que, pues, nos tenemos ya un poco olvidados, sobre todo por lo que pasó en Bilbao, las emociones de este último fin de semana, pero recuerdo que hicimos un bastante mal partido, pero nos encontramos con un peor Betis, que fue lo que nos, lo que nos terminó dando la victoria. Bastante ajustada al final, de todas formas. No, yo creo que estuvo bastante caldeado, sobre todo por él, si iba a jugar Evans, si no iba a jugar. Creo que todas las semanas estábamos todos, además, un poco nerviosos, diciendo, va, si juega Evans y Besterman hace un mal partido, igual incluso perdemos, ¿sabes? Entonces, lo decíamos en el anterior episodio, de que a Betis había que ir a ganar, y que era un partido que, obviamente, que teníamos que ganar, y yo creo que estuvo caldeado por eso, y justamente, pues, se vio en el partido que Evans se despidió cuando acabó, y al día siguiente, a fichar por Valencia. Por el tema de Evans, hubo un repartido curioso, ¿eh? Sí, contextualizando un poco, porque justo, yo creo que grabamos el anterior episodio, el día antes o dos días antes de que salteara la noticia, de que parecía que Evans tenía un principio de acuerdo con Valencia, se rumoreaba que incluso podía no jugar ese fin de semana, porque Valencia se jugaba Copa, y quería incorporarlo cuanto antes, pero... Sí, o evitar lesiones de Evans, o... Sí, lo normal, quiero decir, con alguien que tienes un preacuerdo, pero bueno, luego tardó un poco más la negociación, se hablaba de un millón, creo que al final quedan 225.000, y luego un segundo pago en la temporada siguiente, pero no se acercan las cifras para nada, o sea, como que Valencia intentó racanear ahí un poco, y bueno, como en todas las negociaciones, me imagino que se pudo haber incluso roto. El caso, Evans, el domingo salta a pista, pudiendo ser su último partido, pero bueno, evidentemente no se deja nada, juega 25, perdón, 35 minutos... Sí, yo pensé que, sabiendo que se iba a ir y tal, que a lo mejor ni uno está tan concentrado, ni ya está pensando en coger las maletas e irse para Valencia, no sé, pero al final no, o sea, el tío hace un partido de los suyos, ¿no? Sí, muy anotador, pero bueno, buen partido entre comillas para mí, quiero decir... Hizo un partidazo. Buenos números, lo de siempre, un poco en él, un tío que capitaliza la mayoría de ataques, pues al final son 21 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y 4 robos. Sí, buena valoración, pero un más menos de menos 4, y sobre todo, para mí un error bastante grande de su entrenador, porque en los últimos minutos se pone a amasar pelota, saca a Pepe Pozas, que estaba jugando muy bien y colapsando mucho los ataques de Lobra. Totalmente. Y deja, sí, y deja Evans solo los últimos, creo que son 4 o 5 minutos, y de repente tomando decisiones terribles, triples de botar 20 segundos y tirárselo de 9 metros... A ver, no es porque Pepe Pozas haya jugado aquí en Santiago, para nada, pero es... No, pero es cierto que el tío organizó mucho mejor el equipo, o sea, es un base-base, cuando Evans es un base de cojo el balón, yo me lo guiso, yo me lo como... Es que estos jugadores estilo Evans parece que solo aportan, y también... Te hacen perder partidos también. Exacto. Es decir, te hacen ganar partidos, pero también te hacen perder partidos que a lo mejor tu equipo está compitiendo bien. De hecho, Betis no está en ningún momento del partido por delante nuestro, prácticamente desde los primeros minutos, si no me equivoco, estamos ahí amenazando otra vez... Un partido que me recuerda un poco al de Fuenlabrada, damos un tirón, parece que nos estamos yendo, pero siempre van haciendo la goma, y están ahí, o sea, en el cuarto-cuarto se aprieta mucho... Gracias a MVP Guerlain, por cierto. Uf, hay que hablar un poco del partido de Guerlain, que... Madre mía. Bueno, hace un destrozo, de hecho, 20 puntos, 18 rebotes, con... ¿18 rebotes? ¿10 ofensivos? Es una barbaridad. No supimos cerrar el rebote. Bueno, yo creo que ahí está el partido, o sea, está el partido, lo llevamos, nos lo ganamos por suerte, porque... Sí, ahí está, por lo que nos damos el partido un poco cómodo. Holgados, sí. O sea, de hecho, porque si te fijas, la mayoría de rebotes no es que digas, bueno, tuvieron un tiro cómodo y había ganado la posición, es decir, se hacen, lo dice Moncho, de hecho, se hacen muy buenas defensas, obligas a tirar con 2-3 segundos de posesión, con un tiro encima, son tiros muy forzados, pero que incluso no tocan aro, se queda corto, la levanta, de hecho, casi todos los rebotes ofensivos acaban en canasta muy fácil de Guerin, porque él no se genera prácticamente ninguna, y falla un tiro, si no me equivoco, sí, un tiro y dos tiros libres, un más 18 en pista, y... bueno, gracias a Dios, Salpuris, que hablabas tú el otro día, David, de él, ese 2-10, que solo se tira triples, es que a mí me flipan los tíos que miden más de 2-10 y de 2-5 y tiran triples, y este tío tiene mano, porque yo lo he visto en algunos partidos meter hasta 2 o 3 triples. Hombre, para el tamaño que tienes, evidente que es un tío con rango, problema, aquí salió los 12 minutos que no jugó Guerin, los jugó él, el más 18 de Guerin se queda en el menos 18 de él con un 0 de 4 en tiros, y que no hace absolutamente, o sea, es un tío de 2-10 que no coge un rebote, estamos hablando, eh, pierde un balón y falla 4 tiros, ese es su partido, en 12 minutos, no puedes permitirte eso con un tío grande, está claro que ahí algo tiene que incidir en el juego, aunque sea un par de rebotes, alguna falta, no, es un tío que evita contactos, pero bueno, todo lo que Guerin hizo en la zona lo deshizo él, o sea, que en ese sentido, muy bien, pero bueno, partido que por otra parte nos salva totalmente Don Tomás Scrapp, que hace un partido espectacular, sobre todo con posiciones complicadas a falta de pocos segundos, sacando canastas muy complicadas. Le volvieron a entrar esos ganchitos tontorrones que decíamos que no le estaban entrando y demás, le volvieron a entrar, y no salva el partido. Un 8 de 10 en tiros de 2. Yo creo que eso habla un poco también de la defensa de Betis, porque Tomás se va al poste, juega como 3 muchas minutos, pero hace de jugar de 4, y lo hablaba Luis Casimiro, el Betis no tiene un 4, o sea, están jugando al Mahan, que es un tío que, bueno, limitado la verdad, para lo que, no, es verdad, es un tío que te da los minutos que te puede dar problemas, está jugando más minutos de los que debe, para darle rotación a BJ Johnson, que debería jugar de 3, pero se tiene que ir al 4 muchos minutos, son tíos que no te van a defender igual, y Tomás encontró más facilidades. Vimos, de hecho, contra Vasconia, que contra Guille del Aitis, es que no había tutoria. Exacto. Nada. El canchito no es que no quedaba, es que no se acercaba. Es el contrapunto total. Lo intentó creo que dos veces en todo el partido de Vasconia. Y dos tuvo que tirar, haciendo un fadeaway, porque no encontraba espacio y se estaba quedando sin posesión. Totalmente. Lo contrario que pasó contra el Betis, que encontró mucha facilidad física. Y es raro ver a Tomás superado en el plano físico, pero es verdad que Guille del Aitis en ese sentido lo secó, pero ya hablaremos después. Ya hablaremos después. Lo importante, rascamos una victoria más y llegas a esta semana con la posibilidad... Bueno, no sé si queréis decir algo más del partido contra el Betis, algo que os llama la atención. Sí, lo que hablamos, que Leo sí que me hizo buen partido otra vez, no por culpa de Evans, la verdad. No. Tuvo así como lo que le venía pasando a algún partido anterior, malas decisiones, filtrar pases sin mucho sentido, a veces mala selección de tiro. No, pero bueno, luego Blasevich no hace mal partido tampoco. No hace mal partido. Se le ve con más ganas. Yo lo vi con más ganas. A ver, hace un 13 de valoración, 8 rebotes, 5 puntos... A ver, se le ve metido, sobre todo porque hay varios gestos, condiciona defensa, o sea, condiciona ataques de Betis, algún rebote bien cogido, algún que no es rebote, pero que es pelea de balón que al final termina siendo fuera a favor nuestra gracias a él, que lo celebra, se ve como que no está tan frío en pista, falla mucho tiro libre, siguen faltando las canastas, pero se ve una pequeña mejoría en ese partido. Le cuesta mucho el aspecto ofensivo y en defensivo obviamente puede ser que era un le comió por todos lados. Completamente el rebote, tanto él como a Guerrero, o sea, ahí fue una sangría de partido y eso que Blasevich creo que coge 8 rebotes, si no me equivoco, pero claro, es que 10 rebotes ofensivos coinciden con los dos, porque ya te digo que... De hecho aquí parece que Moncho le da galones a Blasevich porque sienta a Guerrero muchos minutos y juega a Blasevich como 5 titular y... Bueno, el titular no, sale Guerrero pero lo cambia muy pronto, a los 2 o 3 minutos no le gusta el... Bueno, Guerrero no hace un buen partido. Y le pasa algo que también le pasa contra Vasconia, que ya hablamos ahora, que es que las primeras que se juega siempre tiene... Yo creo que sinceramente tiene un poco de mala suerte, porque algunas le salen de dentro y le condiciona el partido un poco igual mentalmente de cara a atreverse de ir hacia Canasta. Bueno, un poco eso, y luego también decir que nuestros 4 estuvieron muy bien. Hablábamos de que los últimos partidos no estuvieron y tanto Suárez como Bicedo aportan mucho en este partido. En el plano ofensivo, muy bien los dos, o sea, 3 triples de Suárez y 3 de Bicedo. Bien, la verdad, se juegan los 40 minutos entre los dos y aportan ambos, o sea, muy bien el partido de ellos. También un poco probablemente condicionado por lo que hablábamos. Ellos no tenían un 4 puro, por lo cual Almazán tampoco es un tío que te exija mucho en defensa. Se pudieron permitir encontrar más espacios, estar más frescos para el ataque. Y bueno, una masa la saca al final. Y nos plantamos esta semana con el reto de jugar contra Vasconia. Y bueno, a priori éramos el equipo con peor average de los que tenían opciones. Teníamos empatados a Valencia, a Abreu y a Bilbao. Y Murcia estaba por ahí con opciones también. Murcia tenía que ganar y que perdiéramos todos. Murcia tenía una menos y una average. Bueno, era virtual. Estaban las listas y a mí, si fuese de logro, me molestaría que no se mencionase. Vale. Entonces... A mí siendo Murcia no me molesta. También es cierto. Pero bueno, virtualmente estaban fuera. El caso, nuestra quiniela era fácil. Teníamos un más menos muy flojo. Creo que el más cercano era Abreu, que estaba con 15 puntos de diferencia a favor de ellos. Se hacía raro ganar la Vasconia de 20 y pico y que Abreu ganase en el Huizing. Bueno, Bilbao y Abreu hacen dos partidos, bueno, aceptables contra Barça y Madrid, pero no se ve que en ningún momento tenga opciones de ganar. O sea, se veía una opción por ganar nosotros contra Vasconia. Algo presumiblemente muy complicado. Sí. O sea, aunque están en un bache, pero... Bueno, yo no contaba, sinceramente, pero bueno. Y que luego Valencia perdiese contra Zaragoza. Pero bueno, vamos a lo que nos compete, que es el partido que se jugó en Sar este domingo. Buen ambiente, otra vez. Quizás un poco menos de público que últimas veces, pero... Bueno, las entradas eran caras también. Sí, no hubo promo. Esta vez por parte... A ver, el tirón de Vasconia, lo que hablamos. Bueno, se regalaba si cogías el abono de segunda vuelta de este partido, pero bueno. No se hizo una masificación de Sar, por entendernos. Probablemente también condicionado a que ganar no te aseguraba ir a Copa. A lo mejor si no estuviéramos jugando un partido a decir si ganamos estamos, igual sí que se hubiera llenado. Pero bueno, 5.000 espectadores al final en Sar. Y bueno, un partido que yo disfruté muchísimo. La verdad, hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto del obra. Creo que el segundo y el tercer cuarto son de los momentos de baloncesto vividos en Sar por nuestro equipo. Más buenos, más completos, más disfrutones de años. Para mí, con diferencia. 50 puntos en esos dos cuartos. Nosotros no podemos decir lo mismo porque no estábamos en Sar, pero sí que es cierto. O sea, por mi parte, yo disfruté muchísimo del partido. Y al final ves que en el segundo, en el tercer, en el cuarto cuarto, metemos 24, 26, 30 puntos. Al final eso, pues al público le gusta mucho punto. Además, el segundo cuarto es 24, 14. Quiero decir, hay bastante diferencia. Una necesidad defensiva que... No, estuvo... O sea, el partido es lo mejor que se ha visto este año, yo creo, y con diferencia... Para mí mucho mejor que el partido contra el Barça. No, no. El partido contra el Barça se gana porque es un partido malo, muy malo del Barça. Este partido no es un partido del Vasconia que veníamos viendo hace un mes, que eran una apisonadora, pero bueno, ya se estaba viendo que estaban teniendo un bache, que les estaba costando más sacar partidos. La Euroliga, al final, ¿qué más? Y las bajas. Y las bajas. Quiero decir, que se está hablando, bueno, de Pierre y a Henry, que no se sabe nada, lleva varias veces sin ser convocado, y bueno, están especulando con que... Igual fichan ahí a uno de... lo que está jugando en Alemania... Sí, a TJ Boss, que bueno, pero leí ahora justo que parece que no van a dar el brazo a torcer fácil, y bueno, se está hablando de que el problema, la gente de Vasconia se queja, que no están dando información, tampoco nada sobre Henry, y parece que no va a jugar en toda temporada y no es algo de lesión, por lo que estoy leyendo. Eso, uff, pinta... Tuvo motivos familiares hace un par de meses que tuvo que ir a Estados Unidos, no sé si irá por ahí, pero bueno, están respetando la privacidad, me imagino el jugador, y bien sea eso, lesión, o quizás una sanción por dopaje, quiero decir, esto al final nunca... Bueno, entiéndase, dopaje o consumo de sustancias, que también lo leí por ahí, como opciones, bueno, se supone que estarán esperando a que el jugador quiera hacerlo oficial también un poco, pero bueno, el caso sin él y sin Sede Kersky, que es bajado a última hora, bueno, al final... Muy notable, baja. Sí, no juega Dani Díez tampoco, es decir, al final es una rotación muy larga... Nos jodieron el supermanager entero, ¿eh? Bueno, no le vamos a agradecer eso, pero a Peñarroya muy bien que nos venga con tres tíos menos, porque... Ah, obviamente. Bueno, nos permite ganar este partido. Sí, que nosotros, también hay que decir que estamos con tres tíos menos, aunque hay que decir... Bueno, nosotros, de los fichajes... Desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, 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 que nos olvidamos también. Eso es verdad. Que de los cuatro fichajes, tenemos a los cuatro lesionados. Sí, bueno. El único jugador nuevo que no tuvo problemas... O sea, bueno, tenemos cuatro lesionados, no. Leo ahora está aparentemente bien o en mejoría. Un partido... De sus lentes de espalda, lo que tuviese. Uh-huh. Y el único jugador nuevo que no tuvo problemas con lesiones, que hablamos antes, fue Guerrero. Sí. Y bueno, y ambos, ya que lo sacas ahí, Guerrero y Besterman. El dúo saca puntas de este partido. Sí, la verdad que... El partido que se le presuponía a Leo desde que llegó, porque sí que es verdad que no le presuponemos que meta un 5-9 en triples. No es un gran tirador, históricamente. Pero se agradece. Se agradece. Y de hecho, es gran parte de la victoria. Pero luego los números, es eso. Sí que comete un par de pérdidas muy impropias de él. Varios pases que no. Pero también es verdad que luego juega muy bien el bloqueo a continuación con Guerrero, que le da muchos puntos a Guerrero. Guerrero no falla en el tiro. No es el primer partido que lo hacen. No, no, no. Se entienden bien. Es evidente. Y luego, sobre todo a mí, a título personal, me gustó mucho en defensa. Cerrando rebote, condicionando también varios ataques, sacando un par de faltas en ataque. Se estrujó. Intensidad, sí. Sí, sí, sí. Ganas, ganas. El IQ que se esperaba y probablemente encontrarse mejor físicamente. O sea que... Bueno, pues a ver si es un punto de inflexión para los siguientes partidos. Y si sigue así. Y si le va metiendo más ganas. Y bueno, pues esperemos que esto sea bueno para él y también bueno para el equipo y vaya en tono ascendente. Y que tenga continuidad. Porque además, yo quiero decir que se esperaba esto de Besterman. Y siendo así, claro que va a salir de titular si se encuentra bien y juega a este nivel. Pero que no se despiste porque la competencia aprieta. Es decir, Phil sigue con su ritmo de crucero de... Está jugando bien, notable y notable alto todos los partidos. Muy irregular. Phil está jugando muy, muy, muy bien todos los partidos. Con esos tiritos de media distancia claves. Moviendo bien al equipo, contemporizándolo bien y lo que hablamos siempre. Ahora mismo lo estamos usando como un sexto hombre. Y hay que tener en cuenta que Phil Scrabb es un sexto hombre increíble. Bueno, es un lujo. Es una fantasía. Un equipo como el Obradoiro tener a Phil Scrabb de sexto hombre. Nunca habíamos tenido un sexto hombre tan bueno. Es que es una barbaridad. No, no tienen muchos jugadores... O sea, muchos equipos de la liga no pueden permitirse un sexto hombre. Estamos hablando de equipos, no te hablo de los cuatro trasatlánticos o unicajo o... Pero a lo mejor hay equipos que compiten con nosotros como Granca. Granca no tiene un sexto hombre de la calidad de Phil Scrabb. Y esto siempre aporta mucho a esos partidos en que Cassius tiene un momento que no está... Correcto. Está descentrado y él metes a Phil y... Se sienta y volvemos a iniciar el juego de otra forma distinta. Exacto. Eso está claro. Y como un tío que sabes que es súper regular, que es muy complicado que haga un mal partido. Y luego... Es un seguro. Y luego... Zürburgring. Yo quiero decir... ¿Qué minutos de calidad es ese chaval? Está jugando muy bien. O sea... Es que los siete, ocho minutos que juega contra Baskonia son de sacarse el sombrero y decir... Oye, es que lo ha hecho todo bien. Es un tío que para mí está teniendo una cabeza. Está jugando... Que antes decíamos... Ostras, este tío... Con cabeza y... No frena... Está loco. O sea, le arde el pecho, pero lo sabe gestionar de cabeza. Vamos. O sea... Muy bien. Está prendiendo, yo creo. Pero si le ve una... Nunca, nunca, nunca le ha faltado ni intensidad ni tirarse una bola. Pero es que ahora creo que está utilizando esa intensidad justo en la medida necesaria para contagiarse al equipo, para meterle mucha presión a los rivales y está focalizándolo perfecto. Es decir, ya no toma esas decisiones alocadas como antes, sí que evidentemente es un tío que es capaz de jugar siete minutos y medio y hacer cuatro faltas, pero creo que entendió perfectamente que este era su rol. Y para mí, son de los siete minutos más clave que he visto a ningún jugador y no es fácil sabiendo que sales de tercer base, que son los minutos de demostrar, y él lo pone todo al servicio del equipo. Es decir, su rol aquí en este partido claramente es, voy a salir a intentar presionar muchísimo a los bases, bueno, principalmente a Darius Thompson, que con las bajas de Henry, las dudas de Howard y todo, tiene que jugar muchos más minutos, ya viene de un castigo de Euroliga y al final, bueno, acaba jugando 25 minutos, pero se le veía un poco ahogado ya al final, al principio jugó muy bien. Y Fer sale a eso, a activar la zona, que nos ponemos en zona justo al inicio del cuarto cuarto, saliendo Fer de titular, juega dos triples, toma decisiones no apresuradas como otras veces, fuerza, falta en ataque, él hace sus faltas, pero claro, son faltas que han condicionado antes un robo, una falta en ataque. Sale para eso, o sea, está aprovechando bien sus minutos. Se está mereciendo más, las cosas como son, es difícil porque, claro... Están los minutos caros, ¿eh? En la rotación exterior está muy caro el tema, y al uno, quiero decir, que esto es algo que nunca habíamos visto en Obradoiro desde hace... Bueno, yo no recuerdo una rotación por fuera así, ni al uno, o sea, que tres jugadores, ahora mismo estés tranquilo con ellos jugando, es algo que en otros años no teníamos ni un base que nos dejara tranquilo y que dices, Dios, ¿qué va a pasar? Y eso es una garantía de que, si no está uno, está otro. Pueden tener dos el día malo, bueno, pues, si no hay problemas físicos, sale otro. Por ejemplo, que tiene que subir Casio es el balón, que lo sube. Es decir, tenemos muchísimas variantes por fuera, y eso, lo único que nos falta ahora mismo, bueno, ya estamos hablando de este partido, nueve victorias, acabamos la primera vuelta, nueve ocho, después de empezar con un 2-7, cuidado, se habla de que la lesión de Bender pasa ahí, y estamos creo que en un 6-2 desde la lesión de Bender, o un 5-2, no, porque se juega contra el Barça y se gana, pero Bilbao no, es un 5-2 desde la lesión de Bender. No lo podíamos ni imaginar para nada, pero el tema es, nos encontramos en un punto que hay que empezar a mirar a otros sitios, sí, somos el obra, se mira siempre al premio de salvarse, pero es verdad que con nueve, y los de abajo con tres, y las sensaciones que están dando, a día de hoy no puedes mirar hacia abajo. A ver, para mí, analizándolo con calma, teniendo en cuenta los fichajes que traemos este año, estos cuatro hombres que hablamos, Guerrero y tal, teniendo en cuenta que ninguno se haya lesionado, nos dice, se acaba la vuelta, nueve y ocho, y firmamos con los ojos cerrados. Sí. Si nos lesionan tres, de que casi no están teniendo minutos. Vale que entra Cassius, que es verdad. Es cierto, entra Cassius, que es un juego que aporta diferencial. Yo creo que tuvimos, o sea, creo que algunos partidos los ganamos gracias a él. Sí, 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 es un lujo poder contar con Cassius a mitad de temporada sin estar planificado. Eso también habla un poco... Y Blanresa, por ejemplo, Fonabrada también. Hay dos partidos seguidos que los gana él, y a ver, también vamos a hablar de que en este partido, Cassius empieza jugando bien, pero no anotando, lo tiene que sentar Moncho porque no está, es un jugador de rachas, pero es que el tercer cuarto infunde terror. Hablamos de que son cuartos muy disfrutables para el espectador. Y no desde la línea de tres, precisamente. No, entra muy bien a todas. Meto un par de triples, si no me equivoco, pero son quince puntos en el cuarto. Y sobre todo era la sensación de darle el balón y que Pasconia no sabía cómo frenarlo. Es decir, daba igual que quedaran veinte segundos que quedaran cuatro. Sabías que iba a driblar, entrar y sacar o un tiro o una falta, o que de repente se iba a quedar solo en el triple. O sea, estaba en ese momento el calentito, estaba con el picor. Nada, sí, muy bien, muy bien. Nada, espectacular y sin decir, o sea, veinticinco puntos, ¿eh? Probablemente no hablemos de él como el MVP del partido. Para mí, obviamente, es el MVP del tercer cuarto. Y luego hablamos de Besterman y Guerrero, que Guerrero hace su mejor partido en ACB. Es un partido sin fallo que, ojalá, pudiera mostrar continuidad y seguir entendiéndose con Besterman, porque eso va a darnos mucho, está claro. Sí, sobre todo eso, hace muy buen partido en la maceta ofensiva. O sea, si le va a hacer un mate saltando del balón. Uf, con falta sobre Costello. Estudadas brutales. Como le levantó a usar eso, ¿eh? Sí, la verdad es que… Qué barbaridad. Y estuvo eso, muy bien en ataque. Empezó muy mal el partido, la verdad. Creo que juega dos minutos solo en el primer cuarto, pero vuelve a sentar Moncho porque no le gusta, claramente. Sobre todo porque Blasevic está haciendo unas defensas muy buenas. Muy bien, Blasevic. Otro pasito más hacia adelante. Hablábamos de que contra Betis da un pasito, da de actitud. Y aquí se le ve muy bien en la defensa uno contra uno. Se entera un poco más en los cambios. Aunque es verdad que Inok hizo con Darius Thompson tres aliups clavados, pero bueno, dos con Blasevic y uno con Guerrero. Y es difícil, estamos hablando de jugadores Euroliga. Pero sí que vemos un Blasevic mejor, cerrando rebote. De hecho, creo que no le hacen justicia para mí las estadísticas de ACB para nada. Porque, bueno, se habla de tres rebotes, pero es que toca muchísimos balones que acaban siendo rebote nuestro, que son balón fuera de ellos. Recupera bastante. Sí, sí, sí. Y hace un tapón increíble. Es verdad que... Y ese mismo tapón, en la misma jugada, aguanta la defensa después también muy bien. Sí. Le podemos poner pocas pegas, más allá del aspecto ofensivo, que no entran. Estamos hablando de... Mueven los pies, se ven los movimientos, pero balón que sale de dentro de la canasta. Luego sí que hace un par de tiros malos. Cuarto, esas dos primeras que falla, se revuelve muy bien. Saca el tiro y no entran por nada. Saca una falda con Inok, luego no entra el tiro libre. Bueno, está faltando... Lo único que se le puede achacar es que deja de intentarlo. Cuando no le salen dos, deja un poco de intentarlo. Cuesta, porque yo creo que aquí salió, y creo que se tira cuatro tiros en los primeros tres minutos. Probablemente, hablado por la floja defensa de Inok, que lo conocemos de aquí, entonces vamos a atacarlo por ahí. De hecho, le saca dos faltas muy pronto en el partido. Sí, sí. Eso es muy importante también para nosotros, obviamente, por... Bueno, condicionar el ataque del rival también, porque Inok al final es un tío que ofensivamente nos podría haber hecho daño, pero tuvo que jugar menos minutos por problemas de faltas. Pero bueno, yo creo que le falta el click de... En cuanto me entren, dos partidos seguidos. Las canastas, me lo voy a creer. Hizo un mate. Hizo un mate. Por fin. Hizo dos mates, pero uno fue después de una falta que ya pitaron, pero también le iba a hundir. Bueno, menos mal. Alguien le dijo... Venga, vamos para ahí. Han dijo, chaval, eres alto, ¿te acuerdas? Mira, yo propongo, que es muy buena opción, que se pase unas tardes con fersufrigen. Lo va a intoxicar de mate. Lo va a intoxicar de mate. Que beba mate y... Mira, el mate es una maravilla de bebida. Yo se lo recomiendo a... Pero es que si toma tanto mate, ¿tú crees que va a acabar haciendo mates? Sí, sí. Totalmente. Valga el chiste... Bueno, chiste... Ya le vamos a llamar cualquier cosa. Esto no es ni un chiste. Jueguito de palabras. Casero. Juguito de palabras. Bueno. Bueno. Increíble. Gente quitando el podcast ahora mismo. De seguir, no follow... Bueno. Bloquear, denunciar... Perdón, chicos. Sí, bueno. Arroba Estrella Galicia. Me estás intoxicando tú a mí y no el mate. Nada, pues sí. Que yo creo que un poco de actitud de fersufrigen a... A Blasivic le podía venir bien. Bueno. Bueno, quería comentar un detalle. Que esto nos quejamos mucho. Esto ya de barra de bar. Se comentó en Twitter. Nos cagamos un poco en todo. La ACB es una liga de pantomima. Totalmente. Es una vergüenza. Ya sé de qué vas a hablar y me estoy enfadando. Jugar... Es una vergüenza. T. La Copa del Rey. A una jornada. Con cuatro equipos. Bueno, cinco equipos. Con Murcia. Con opciones. Y no unificar horarios. Eso. Cuando te lo estás jugando al Basqueta Verac. Que al final nos hemos quedado fuera por Basqueta Verac. Sí. No íbamos a remontar a Valencia. Pero imagínate... Da igual. Que nos lo estamos jugando con Breo. Que Breo gana. Valencia no gana. 15 puntos de diferencia. Y Breo sale a jugar sabiendo por cuánto necesita ganar. Exacto. O sea, te condiciona completamente un partido. Y ya no solo eso. Porque el Valencia, por ejemplo, sabe que ganamos. Y tiene tiempo que decir, vale, ganaron. Pero bueno, jugamos en Zaragoza, tal, en casa, lo que sea. Pero tú imagínate que en el descanso le dicen a Zaragoza, hostia, el Obra va a siete arriba. ¿Sabes? Igual condiciona cómo van a jugar la segunda parte. A lo mejor les afecta negativamente, no tienen tiempo de gestionarlo. Puede cambiar todo. Estos partidos siempre se hicieron así. Siempre se tienen que jugar a la vez por algo. Yo creo que me parece una vergüenza que no hayan unificado, sinceramente. Se unifica siempre a final de temporada con el tema de los descensos, play-off y demás. Tío, esto es igual de importante. Y creo que la Copa es un premio muy grande para todos los equipos. Joder. No sé por qué. De hecho, nosotros lo dimos por hecho. Hablamos que, bueno, seguramente el partido no va a ser a las doce y media, tal. Sí. Y al final sí que fue. A ver, yo creo que, yo hablo a título personal, creo que es una falta de respeto a la Copa del Rey. Es quitarle importancia a una competición que sí, que es verdad, que van casi siempre los seis mismos equipos, siete, y luego viene el sorpresa. Pero, y este año, el sorpresa es Gran Canaria. Que entre comillas, una sorpresa entre comillas también. Tampoco tanto. Pero creo que el hecho de que al final de temporada te estés jugando, pues entrar en play-off, que sí que da como mucho prestigio, jugar del descenso, jugar a las competiciones europeas, lo ponen así. Pero es verdad que nosotros lo vivimos desde la óptica de alguien que nos ha clasificado nunca a Copa del Rey. Por números, somos dos veces nos ha pasado que nos hemos quedado fuera con nueve victorias cuando no pasa casi nunca. Pasó tres veces. Tres veces, pues dos somos nosotros. Toma, venga. Y, claro, obviamente nos haría mucha ilusión. No hay más que ver que Valencia gana, se clasifica en la última jornada para la Copa del Rey, no lo celebran. Ves el vestuario y son gente sin hablar. Sí, sí, sí. Eso lo vi yo en las imágenes de acabar. Claro. Sar sería una fiesta. Exacto. Y creo que la ACB... Tú metes la cámara esa, que han tenido el vestuario de Valencia en Sar y bueno. Están todos metidos con la cabeza en un cubo de cerveza. Tú dicen, agarra la cámara y la empieza a agitar. Sí. ¿Qué dices, hombre? Qué vergüenza. Claro. Entonces, yo creo que se está desprestigiando un poco una competición que a mí me parece además preciosa. Cuatro días, partidos a un solo partido que puede pasar cualquier cosa. Es una competición súper bonita. Diría que de básquet, así seguido, son los cuatro días favoritos míos del año. Para estar pegado a la tele, porque obviamente nunca hemos ido en directo. Yo me tenía que poner turnos de trabajo y antes de saber quién iba a ir a copa y dije, ante la opción de Excel obra, yo no me puse ningún turno de trabajo desde jueves a domingo de tarde. Me los puse antes todos acumulados porque no podía tolerar el hecho de no ver la copa aunque no estuviera el obra, la verdad. Y bueno, lo que hablábamos un poco. 9-8. ¿Qué valoración hacéis de esta primera? A ver. Así abuela pluma. ¿Qué os pareció la primera vuelta de la obra? Muy buena. O sea, sin tener en cuenta, sin que os hubiesen lesionado los fichajes, como dije antes, ya hubiese sido muy buena. Más encima con los problemas físicos me parece muy muy buena. Yo diría sobresaliente. David. Lo mismo. Es decir que me parece una primera vuelta, pasando lo que ha pasado, increíble. O sea, me parece más de sobresaliente. Que han sacado de donde no había y han conseguido hacer, joder, nueve victorias. Que es, o sea, nunca lo habíamos, o sea, lo habíamos hecho una vez más. Se nos lesiona el pivot titular y encima... ¿Qué pivot? Y encima qué pivot. Tercero en valoración de toda la liga. Está jugando muy bien. Se viene Robertson, no sé qué. Le ganamos a Vasconi y a Barça en casa. O sea, creo que hay que sacarse el sombrero. Chapó. Chicos, lo estáis haciendo de puta madre. Competimos partidos como Unicaja, Valencia. Se han competido casi todos los partidos. Menos Gran Canaria y Madrid. Y Juventud. Y Juventud. Sí, justo. Y luego hay una debacle en la segunda parte contra Tenerife, que también nos vamos del partido. Pero, realmente lo piensas y dices, le hemos ganado a Barça y Vasconi, que no pasaba casi nunca. De hecho, son dos equipos que se nos atascan. Creo que teníamos cuatro victorios contra el Barça y cinco contra Vasconi o una cosa así. De toda nuestra historia. O sea, muy bien ganar a los dos en una vuelta. Y realmente se ha ganado a casi todos los equipos que había que ganar. Es decir, eso es una cosa muy importante de cara a segunda vuelta. Totalmente. Porque sí que es verdad que los que hablamos de no competir, hablamos de equipos que son todos de playoff. Madrid, Granca, Juventud y la segunda parte de Tenerife. Estamos hablando de cuatro de los ocho equipos de Copa. Bueno, normal. Dos de Copa se pierden aquí contra Unicaja y Valencia. Se pierden de un pelo. Partidos que nos hubieran metido en Copa. Pero es verdad que, a diferencia de otros años que dices, el Obra peca muchas veces de revivir muertos. A veces un poco. Y dices, joder, vas con ese equipo, lleva ocho derrotas seguidas. Nosotros no estamos mal, pero tienes siempre el miedo de ser tú quienes revivas. Este año hemos estado muy serios con los equipos de abajo. Y con nuestros rivales de liga quitando Breo, que hacemos un partido muy malo. Y Granada, que se nos escapa. Yo creo que por nuestra culpa. Pero son partidos fuera, a priori, que se pueden... cuentas con perderlos. Y con un average que nos va a permitir, de cara a segunda vuelta, muy recuperables ambos. Luego lo comentamos, lo de los average. Pero bueno, para mí eso, espectacular. Hablado. Hablabais de la baja de Bender. Obvio que hay que hablarla. No creo que hubiera cambiado mucho, porque tal como se ha sido 5-2. Bueno, probablemente con él... Quizá hubiésemos ganado más holgados en algunos partidos. Sí, o lo hubiéramos podido ganar a Breo, pero bueno, quizás un partido no hubiera salido. La diferencia igual hubiese sido Breo en este caso. Porque los que ganamos, los que teníamos que ganar, los ganamos. Incluso ganamos uno que no teníamos que ganar. Sí. Que no teníamos. Que teníamos que ganar, pero que... Por decirlo de alguna forma, que no era de nuestra liga. Y no hubiese cambiado más que el Breo. Sí, podría haber una victoria más o estar igual. Tampoco cambia. Creo que lo que cambiaría sería el cómo miramos a la segunda vuelta. Lo que hablábamos. ¿A dónde miras? Con Bender. Sky is the limit. En este caso, playoff is the limit. Ahora, también. Pero bueno, yo creo que ahora el club es quien tiene que plantearse a corto plazo. Porque sí que es verdad que quedan tres jornadas antes del parón de Copa. Creo que nos podemos dar ese margen. Porque, bueno, ahora inmediatamente tenemos Gran Canaria afuera. Bien de Copa. Bilbao, que es un rival directo de cara a final de temporada. Ahora mismo, tal y como lo vemos. Sí, sí, sí. Hay que pensar así. Ahora hay que pensar así. Tienen una victoria menos que nosotros. Ahora hay que pensar que son nuestra liga. Gran Canaria, de hecho, gana a Juventud. Y nos saca ahora una victoria más. Pero bueno, que son un equipo que está ahí con 10. Y nosotros estamos con 9. Vale que el average está muy complicado. Porque en la primera vuelta se pierde de mucho. Perfecto. Pero tienes que salir con la mentalidad de, vamos a competir, esta es nuestra liga. Y sobre todo el club tiene que plantearse. Vale, estamos en el año de mayor presupuesto de nuestra historia. Bueno, desde dentro del club también se comenta que estamos a todos los ámbitos. Es decir, sale, está resurgiendo. Estamos hablando también de que el departamento de marketing tiene los mejores números de la historia también. A nivel venta camisetas, merchandising nuevo. Se está sumando desde muchos sitios. Quizás llegó el momento de apostar por algo más que la permanencia que la vemos. Por lo menos no estamos mirando hacia abajo. Ya luego se verá. Pero ahora mismo tenemos un juego exterior. Lo que hablábamos hace muchos, Poscas. De pelear por playoff. ¿Seguro? Parece que llevamos dos años haciendo Poscas. Que se hace muy largo escucharlo. El que diga Poscas eliminado de aquí. Ya, ahora ya es falta. Y claro, si tú ahora mismo fichas un interior. Permites otra vez lo que hablábamos. De Blasevich y Guerrero están creciendo. Suárez y Vicedo les vas a liberar un poco de sus facetas también de tener que defender. Y poder centrarse un poco más quizás en ataque. Suárez y Vicedo alternar con ese 4 o 5 que fichemos. Si conseguimos alguien en el mercado que equilibre el juego interior. Tenemos un equipo para pensar en cosas... Chingonas. Chingonas. O sea, no quería decirlo, porque no soy mexicano. No, no, no. No, no. Estoy de acuerdo contigo. Creo que los que sigan pensando a lo mejor que... Además viendo cómo está la liga. Porque no es solo que llevemos nueve victorias, ¿vale? Y que haya pasado alguna vez. Que haya un equipo que solo haya ganado un partido. Creo que no es el caso. Y sinceramente viendo a los otros equipos. Lo que hay por debajo. Creo que hay que ir para arriba. Y hay que pensar en playoff, hay que pensar en Europa, hay que pensar en cosas un poquito más. También es cierto que hablamos de esta liga como la mejor liga de Europa y tal, pero si bien es cierto que este año hay como seis equipos igual muy buenos, pero luego por abajo... Está habiendo muchos problemas económicos que conllevan luego problemas. Que es derivado de eso, ¿no? Pero es decir, que al mismo mismo es un equipo con un nivel muy justito. Sí. Es muy difícil pensar a día de hoy en que Betis, Fuenla, Zaragoza no tanto. Sí que está también con una plaga de lesiones, pero se ve que pueden salir con un poco más de facilidad. Pero Betis y Fuenla tienen un problema muy grande. Fuenla se le va a Clevenhan ayer. Acaban de cambiar de entrenador. Acaban de cambiar de entrenador. Volve Oscar Quintana. Pero es que, claro, encajar tantas piezas nuevas a mitad de temporada con urgencia de ganar es muy complicado. No, es que es la presión añadida. A ver, y estamos hablando de que a Fuenla se le ha ganado... Quiero decir, vamos a tener mínimo balones de oxígeno. Betis y Fuenla son victorias fuera. Es decir, tenemos seis más ahora mismo el Average. Si les ganas en Saab, son siete victorias más Average que son ocho. No piensas que esos equipos te van a recuperar ocho victorias porque tú vas a rascar algo. No hay que mirar hacia abajo ahora mismo. No, para nada. Otra cosa es playoff. Oye, bienvenido sea la ilusión que nos hizo hace ya casi diez años. Pues oye, ojalá. Pero pensar en Europa. Como aficionados, evidentemente. Nos hace ilusión, obvio. Ir a ver el obra dos veces, también verlo entre semana, ver otras cotas. Al final el club, jo, tiene que crecer. Y es difícil enganchar a una afición si todos los años lo único que quieres es salvarte como sea. Totalmente. Entonces, un año de ilusión, lo podemos saber los que somos del Celta últimamente. Sí, estamos en una travesía por el desierto. Pero los años de Europa, que nos quiten los bailaos, que estuvimos a punto de descender después. Sí, eso ya es un problema de otro año. Y a lo mejor habrá que ver luego si priorizar Europa o priorizar ACB. Claro. Bueno, son problemas de otro, harina de otro costal, no. Pero yo creo que hay que mirar hacia arriba. Y creo que el club ahora debería mojarse e intentar buscar un interior que nos permita. Mirar hacia arriba y competir de tú a tú con esos equipos. Yo creo que es buena idea lo de fichar el jugador interior, que es algo que hace falta. Pero que bueno, lo que hay que traer es alguien para mejorar lo que tenemos. Entonces, es lo que hablas tú. Hasta el parón de copas son unas, digamos, un margen interesante para... Supongo que Mateo estará sondeando el mercado, estará mirándolo... Esperamos. Sus declaraciones dicen que sí. Que están mirando, pero que justo dice eso que acabo de decir. Que él quiere algo para mejorar lo que ya hay. Que no va a venir cualquier cosa. Exacto. Se rumoreó lo de Morderman. Bueno, no sabemos ahí qué fue lo que estaba hecho o no estaba hecho. Que se comentó mucho rumor. Bueno, hubo mucho rumor y no se dijo nada. O sea, obviamente no se mencionó en nada. Pero cuando parecía que empezaba a sonar un poco más, que... Bueno, esa fantasía que teníamos algunos, que parecía que empezaba a ser algo palpable. Aunque parecía difícil, todo se ha dicho. Porque es un tío de un caché muy elevado para venir aquí a mitad de temporada. Y de hecho, se ve las cifras que maneja ahora en su fichaje por el Zenit. Claro. Si se te mete un equipo, que él no puede jugar a Euroliga, pero si se mete un equipo que le puede plantar ese dinero encima... Bueno, no hay nada que hacer. O sea, era difícil pensarlo. Pero bueno, el hecho es que probablemente el club sí que hizo la oferta, se movió... Hombre, seguramente. Igual que está Morderman, estaremos sondeando a otros jugadores. Pero claro, no estamos sondeando como otros equipos. Que están sondeando a lo que sea, porque tienen tres o cuatro bajas. Nosotros al final estamos demostrando que podemos competir con el equipo que tenemos. Y ahora mismo sí que hay que pensar solo en una pieza que venga para aportar ya. No que venga otro cuatro o cinco de rotación. No lo necesitamos. A ver, si te espera... Porque además se comentaba que como se te lesione Guerrero, te lesione Blasevich... Ahí tienes un problema... Y ahí sí tienes que fichar apurado. Ahí tienes que fichar apurado. Entonces, pero me imagino que estas negociaciones están yendo con calma, buscando esto. Y supongo que si no tendrán opción plan B y plan C, quiero creer, para si pasa algo. Que Dios quiera que no. Sí. Bueno, lo bueno, si pasa algo, que eso, tocamos madera, tenemos un mes de parón prácticamente. Después de la Copa, que dices tú, bueno, dos partidos, que bueno, aunque sea intentar sacarlos como puedas... Bueno, siempre vas a tener ese margen y creo que el fichaje tiene que venir durante el parón de Copa a mucho tardar. Luego ya no tiene ningún sentido buscarlo. Obviamente por adaptarlo. Bueno, nos comentaban también eso desde el club, que sí que se estaba mirando. Más allá de lo que dicen en rueda de prensa y tal, se comenta, se palpa, se sabe lo de Moerman, se rumorean medios locales. Es decir, algo hay. Bueno. Así que bueno. Habrá que seguir teniendo paciencia, seguir esperando y ver por dónde viene usted. A ver, si es cierto, lo que está diciendo, Carlos, que es una situación en la que quizá podemos permitirnos... Ahora mismo sí. Exacto. Estamos con 9-8, increíble primera vuelta. Al final se le veían las cosas sin haber hecho el fichaje. Pues a lo mejor si no se hizo para poder traer un muy buen fichaje, buscar una oportunidad de mercado, de alguien que mejore bien lo que tengamos y que nos aporte más y que nos pueda ayudar en esa lucha por playoff. Obviamente no vamos a traer un vendor. No hay en el mercado. No existe en el mercado. Es imposible. Es imposible. Pero bueno, un jugador, lo que hablamos, contrastado. Un jugador igual de 27-30 años que ya ha jugado en ACB y que sabes que te va a dar unos números mínimos. Sí, alguien que no venga a formarse. Exacto. Alguien que venga, de hecho, incluso si me apuras, a formar. ¿Qué es lo que podemos necesitar con Blasevich? ¿Qué dices tú? Necesita el mentor. El mentor. Eso es. Ya lo decíamos, sí. Sí, lo decíamos. Pues a lo mejor un tío que te venga con doble figura. Totalmente. Que, bueno, que sepas que va a venir para 3-4 meses y ya luego se verá. Quiero decir, según su caché, según cómo se dé la temporada, pero que sepas que puede venir en un rol de aportar ya en todos los ámbitos. Vale. Y, bueno, luego, aparte de lo que hablábamos de que pronto, y por pronto nos referimos en el próximo episodio, se va a venir la sección Rajadoiro porque empieza la segunda vuelta. Este es nuestro podcast de pre-segunda vuelta. ¡Qué ganas! Es lo que más nos gusta. Es verdad. Cuando llegué a Sar dije, uf, qué mal me cae Joan Peñarroya. Es que es otro que metería. Es el único del Vasconi. Diría que no, ¿eh? Vasconi es un equipo... Y luego lo vi en la rueda de prensa y me cayó bien. Yo no la vi, no la vi. Yo lo vi y dije, ah, pues pensaba que era más tonto. Yo viendo los partidos como gesticula, como habla el árbitro siempre, me enfadaba. Da rabia. Y vuelves a ver el partido en la tele y protesta mucho y en plan, no puede ser, no puede ser cuando le pitan el flopping a Howard. Autocrítica, por cierto, para nuestro team de donde nos sentamos. Pedimos muy poco técnica este último partido. Pedimos muy poco técnica. Tengo que decir una cosa. Aunque estuvimos bien. Yo creo que levantamos mucho en nuestra zona nosotros. Sí. Estuvimos muy bien. Creo que hay gente que nos empieza a mirar y no estoy seguro si es por el podcast o si es por hooligans. No, no. Hooligans. Hooligans. A ver, en la esquina que estamos, ahora ganamos nuestro escándalo, ¿eh? Bueno. Yo cada vez más, ¿eh? Yo era tranquilo. Tú has dejado de ser un come pipas. Madre mía. Te vi muy, muy a tope en el partido, ¿eh? De pie, celebrando las canastas, con la bufanda. Ya llevo dos así subiendo. ¿Sabes cuál fue el punto de impresión? Impresión, sí. Esto es muy impresionante. Ay, los poscas. El punto de inflexión. Manresa. Manresa me volvió, me hizo pasar tan mal. Que ahora quieres pasártelo muy bien. Hay que compensar. También es verdad que hicimos una distribución este partido que fue de calientapechos increíble. Porque tengo que decir que la fila de abajo, con Simón, David y Escote, consecutivos, y José, arroba Mr. Técnica, y yo arriba, te da para calentar la oreja, yo golpeándoos por detrás para motivar. Claro, porque muchas veces gente que se sienta a nuestro alrededor se va en el... y no se fueron, ¿eh? Creo que nos estamos empezando a encender. O sea que igual sale una peña que no sabemos de animación. Igual, ojalá alguien aparezca con un bombo. Otro más. Pero no un bombo oficial. Alguien que diga, no, no, yo solo vengo aquí porque me gusta como gritan estos chicos. El año que viene tenemos que sentarnos juntos. Sí, sí. Ahora lo hacemos en los partidos que podemos, pero bueno. Sí, el año que viene lo vamos a hacer, ¿eh? Bueno, aparte de lo que os decía, aparte del rajadoiro que se viene, que de hecho, os voy a meter una notita, porque sabéis que me gusta hablar 20 segundos de José en cada podcast. Ese soy yo, el que le gusta. Y no va con la sección oficial de rajadoiro, pero el rajadoiro de esta semana, que viene la mini píldora rajadora, viene por parte de José, que dice que le parece lamentable. O sea, declaraciones de José os leo. Dijo lamentable. Dijo lamentable la parte de la afición que estaba viendo el Zaragoza-Valencia deseando que ganara el Zaragoza, o sea, perdón, deseando que ganara Valencia para sacarle más distancia al descenso, que no querían jugar copa. Bueno, a colación de, señores, hay que ser un poquito más ambiciosos. Señores, piensen en moverse del sofá, la cerveza no les va a venir, bajen al bar a tomarla. O sea, es una actitud de equipo pequeño, que yo me niego a tener. Yo siempre quiero aspirar a algo más. Hay que ser un poquito más ambiciosos sin perder la cabeza. Somos equipo humilde, no pequeño. No hay equipo pequeño. No hay equipo pequeño. Bueno, Murcia. Hay equipo grande. No, hay equipo sucio. Hay equipo sucio. Aparte de eso, comentar que ya lo habréis visto varios en nuestros Twitter. Vamos a hacer también, después de cada partido, que nos parece algo interesante, no sé, a vosotros comentadlo. Un uno por uno de los jugadores, dando una pequeña nota y una valoración de cómo vimos el partido. Yo creo que eso está bien. Ah, me parece divertido. Que sepáis que es algo consensuado entre los tres o no, según quién coja el Twitter primero. Pero si hay cerveza de por medio, está consensuado. Está consensuado, sí. El primero estuvo consensuado, el siguiente ya veremos. Consensuado. Lo escribió uno de los tres, arroba Carlos. ¿Os parece bien? Sí. Sí. Siempre es así. Sí. Me parece... Consentimiento siempre. Vale, chicos. Bueno, y luego, también os hemos dicho, aparte, a propósito de la primera vuelta, que hicierais una pequeña valoración, unas encuestas sobre nuestro cuerpo técnico y los jugadores. Ya sé que me habéis dicho los dos sobresaliente el equipo, me imagino que cuerpo técnico lo valoráis igual, porque al final yo creo que va bastante de la mano, lo pongo ahí, pero bueno, resultados muy parecidos por parte de nuestros fans. Quiero comentaros, que me hagáis una... Rápido, que me digáis vuestra nota de la primera vuelta de cada uno de nuestros jugadores. Guau, guau. ¿Numérica o con aprobado, notable, tal? Si te quieres mojar con los números, con los números, y si quieres ir al suspenso aceptable, notable saliente que hemos puesto en Twitter, pues para adelante. Igual depende el jugador, a ver. Leo Besterman. Leo Besterman, yo creo que ahora sí, con el último partido, le voy a dar un 5-5. Yo le daría un... Yo soy de los de tirar para arriba, hay algunos partidos que juego bien, un 6-5. Yo para mí un 6, y con proyección ascendente, si se mantiene, pero también con riesgo de caer a los abismos, porque ya venimos de un podcast muy calentito, y sin Betis, que no fumo un partido. Yo le di un 5-5 porque sé que le estamos dando de más, porque hizo un muy buen último partido, para no venirnos arriba, porque hizo algunos... Salió con el pasaporte alemán, también hay que decirlo. Hay que recordar que el jugador... Vivir en la frontera ayuda. Sí, ahí vino de ahí. Fertur Brigham. 7-5. Sí, 7-5. 7-5 en constante crecimiento y aportando mucho al equipo. Es decir, le puedo dar el 8. Le podríamos dar una primera mitad de primera vuelta, quizá un 6 y la segunda mitad un 8. Te diría que en 7-5 a nivel juego, 8-5 a nivel rol. Porque a nivel rol creo que está bordándolo casi. Sí. Entonces, ideal. O 9 incluso, a nivel rol. Phil Scrabb. Un 8-8,5. Sí. 8-5. 8,5. Para mí es el semáforo. O sea, ahora mismo es esa persona que dices, eres un verde ámbar de los que voy a pasar siempre. Es un tío en la sombra. O sea, quiere decir, hace un trabajo... No hace ruido. No hace ruido. No siempre. La gente no sale de esa ley diciendo, voy a increíble partido de Phil. Pero siempre es muy buen partido. Sí. Estuvimos esta conversación con Thomas al principio. Creo que la genética ayuda y son gente que no es criticable. Sí. Sí. ¿Quién puede odiar a Thomas o a Phil? Nadie. Nadie. Tú les viste las caras. Y cómo cantaban en el vídeo de Navidad. No puedes odiar a esa gente. Increíble. Nunca lo pensé, pero creo que mi italiano inventado es mejor que su español, lo cual es graciosísimo. Tal vez me he inventado estilo Glorious Bastards, ¿no? Bueno, Cassius Robertson. Un 8. Sí. ¿Ha tenido algún partido...? Un 8. Esto lo hablamos... Te puedo dar el 8 y medio. Creo que aquí es donde más estamos quizás sobredimensionando, porque Cassius es lo que decimos, luce mucho. Cassius luce, Cassius gana partidos, Cassius te da 10 minutos de trance, pero también te da otras cosas negativas que a veces no se comentan. Y oye, tampoco vamos a ser nosotros quién agonde en eso, porque la verdad es que está haciendo una temporada sensacional. Sí, totalmente. Pero estamos hablando de que el 95% de los votos han ido a un sobresaliente de Cassius. También es excesivo. Es excesivo. Creo que ha tenido dos partidos con sombras como para darle el sobresaliente. Y es verdad que no lleva desde el principio de temporada. Si fueran dos de 17, perfecto. Ya conoce el equipo, ya sabe las dinámicas... A ver, acabo siendo titular en dos partidos. Álvaro Muñoz, el capi. 7 y medio. Yo bajo al 7, 6 y medio. Yo lo he visto... O sea, decimos que es el termómetro del equipo y de hecho en Baskonia está muy bien. Es un más menos... Hablo ya de memoria, no tengo los datos delante. Creo que es un más 12. Es el máximo del equipo, sí. Condiciona mucho. Para mí es un partido perfecto de Álvaro, quitando los dos triples que falla, que uno es liberado. Sí, Baskonia hace un 2 de 4. Sí, pero hace dos triples, dos de 4, muy buen porcentaje. Y luego en defensa, pues El y Fer cambian las defensas completamente. Y sobre todo, en este partido... Tomás no estuvo. Es verdad que Tomás es el peor partido que se le recuerda, quizás, a nivel ofensivo. Siempre aporta, pero tuvo que sentarlo más tiempo, Moncho, de lo habitual. Lo suplió todo el rato a Álvaro y Álvaro aportó un montón. Sí. Y para mí es un tío que puede tener o puede no tener el día, pero siempre te da algo. Siempre está. Y que te dé algo es un 7, 7 y medio. Además es la regularidad de estar siempre ahí. Luego tiene sus días, obvio, pero siempre va a estar ahí. ¿Tomás Scrapp? 8 y medio. Sí, yo como su hermano, creo que 8 y medio. Para mí es un 9. Sí que coincido aquí con la mayoría de nuestros seguidores, con el sobresaliente. Sí, pues sí. Ha tenido dos partidos más flojos, pero es que yo creo que tenemos unos estándares ya de esperar tanto de Tomás. Claro, las expectativas con Tomás son muy altas. Pero es eso. Sí, un 9. Para mí es un 9. Me lo ven, te lo compro. David Walker. Yo creo que no lo voy a valorar porque no lo he visto jugar. Yo voy a decir que él bien. Yo de un tío que sale a jugar lesionado, nunca tengo nada más que decir. Nada que decir. Perfecto. No hemos podido ver el nivel que nos hubiera gustado ver de Walker y esperemos poder verlo, pero parece complicado. Parece un 3 totalmente válido. Totalmente válido para rotación y Guerrero. O sea, no Guerrero Rubén, sino Guerrero Walker. Luchador. Efectivamente, luchador. Que al final son los jugadores que nos gustan. O sea, yo, más que correcto, no quiero valorarlo numéricamente porque creo que no es justo para lo que él puede dar, porque de hecho lo vimos en un partido contra Granada y creo que es un tío que nos hubiera dado mucho, pese a los caros que están los minutos por fuera. Edgar Bicedo. Pues ahí me quedo un poco igual 6 y medio, 7, por ahí. Sí, más o menos. Pero que tiene algunos partidos muy buenos en ataques y que es cierto que en defensa, pues oye, se esmera bastante. En estos últimos que tuve con buena notación le voy a dar un 7. Yo también le doy un 7. Creo que nuestros fans aciertan con ese 55% notable, pero estoy muy enfadado con los imbéciles, lo digo así, que lo han suspendido. Creo que esperarte de Bicedo, tales expectativas que esto no te esté pareciendo un nivel mínimo aceptable, me parece, de ser un fan del Madrid. O sea, es José, claramente, el que lo suspendió. José con todas sus cuentas. Sí, sí, sí. Es que no es ni medio normal. Bicedo lleva una temporada más que correcta para la posición en la que se está viendo que está jugando con la exigencia que está teniendo y lleva dos, tres partidos brillantes. No buenos, brillantes a nivel defensivo y ofensivo. Lo cual es más de lo que se le presupone antes de empezar la temporada. Por lo cual, para mí un 7. Totalmente. Alex Suárez. Tuve ahí una racha mala. Ahora, este último partido un poquillo mejor. Al principio de temporada no estaba mal tampoco. Voy a darle 6-6 con 5. Yo me quedo con el 6. Sí. Creo que algunos partidos flojillo. Realmente flojillo. Es cierto que, pues esto, que en el último partido nos ha dado bastante. Pero no nos podemos valorar solo por el último partido. Hay que valorar en global. El último cierra muy bien el rebote, aporta tal, Betis también juega bien. Parecen brotes verdes a cuenta gotas. Es decir, está siendo más irregular de lo que necesitamos, quizás. Sí, totalmente. Pero se le espera más. Yo le espero más. O sea, yo creo que Alex va a crecer en la segunda parte de la temporada. Esperamos, nos vendrá muy bien. Eso, aceptable la primera parte, pero necesita mejorar. No suspenso, pero necesita mejorar para mi gusto. Y lo está haciendo, que conste. Vale, Dragon Bender hasta la lesión. 9, 9 y medio. Y 8, 5, 9 también. Lo hacía casi todo bien. Nada que decir. Otro imbécil que votó, aceptable. Sí, porque se lesionó. No, porque tenía un juego sobresaliente, pero un cruzado. Nada, porque además ponemos obviando lesión, por supuesto. O no leyó eso, o se cree que somos Golden State obradoiro. Porque no sé. Bueno, en fin. Rubén Guerrero. Pues mira, está jugando en un rol que no le tocaba. Al principio de temporada, terrible. Que íbamos a salir y era como, Dios, es que este tío no coge ni un rebote. 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 Y ha ido para arriba. Yo le voy a dejar un 7. 7 y medio. Tiene que cerrar más el rebote. Yo, global 6 y medio, pero con claro crecimiento. Es decir, creo que hubiera sido el único jugador que hubiera aprobado raspado o incluso pensado suspender si seguían la tónica de primeros partidos. Porque, bueno, cuidado, mejorando mucho de lo que veníamos, que era ese cupo que era Vini o QO. Por lo cual, partiendo de que estaba muy desesperado con Vini, Guerrero era un poco mejor, pero aún así digo, Dios, es que me sigo desesperando. También es verdad que tengo ese problema con los pivots que tardan en adaptarse al equipo, porque soy el primero que decía, Pusto Boy, ¿por qué se te escapa todo de las manos? Entonces, sí que es verdad que yo soy muy exigente con los pivots en general. Y es más difícil, porque es verdad que son tíos que quizás no se ve tanto la lucha que tienen, porque es más física, corporal, pero no de tirarse a por un balón, de tener que correr al contraataque porque no pueden. Entonces, creo que soy un poco injusto con ellos. Pero bueno, para mí ahora, Guerrero está un 6 y medio, 7. Venga, 7. Y creciendo. Marek Blasevic. Para mí es el más difícil de valorar. O sea, lo digo, ¿claras tendencia? Vale. O sea, empezó mejor, empeoró y ahora vuelve a mejorar un poco. Yo lo, o sea, para mí lo voy a dejar con un... Mira, no me gusta suspender a nadie. No, no. Un 5 y medio, un 6. Sí. Quizás sí. Creo que se esperaba más viniendo de donde venía, viéndole el baloncesto que tiene. Pero bueno, es la juventud, son los sistemas de Moncho. Bueno, en los últimos partidos, bien, 5 y medio. Yo porque creo que es un jugador que me parece que tiene aptitudes para ser, para jugar mejor que Guerrero. Para ser nuestro pivo titular. Para ser nuestro pivo titular totalmente. Le voy a dar un 5 con 5 para que se enfade y mejore. Yo estoy bastante de acuerdo con vosotros. Creo que sería la nota que le podría dar, pero voy a hacer una cosa mucho peor, que es no darle nota en esta. Lo voy a dejar directamente para mayo. Final de temporada. Pero os voy a dar ya la nota que le voy a dar en mayo. Este señor se va a llevar un 8 por mi parte. Se vienen cosas. Cuidado, eh, cuidado. En esto nos jugamos unas cervezas o una cena o algo, eh. A Marek nos lo vamos a traer aquí, a acabar la temporada, y le vamos a poner el mate, porque va a estar adicto al mate, por supuesto por culpa de Fer. Una bufanda y le vamos a calentar el pecho de cara que vaya a Lituania, porque igual allí hace frío en verano, no lo sé. Para los fans que no lo sepan, en esta casa hay mate. Hay mate. Sí, sí, sí. El otro día había ido a Zaragoza de Valencia, yo meto mi nuevo mate. Que sepáis todos los oyentes que queráis venir y que os merezcáis venir, que lo primero que se os va a ofrecer es mate. Lo segundo es cerveza. Pero lo primero es mate. Es mentira, lo primero es cerveza. Pero bueno, pero si queréis hacer... Va a ser con mate, ¿vale? Totalmente. Bueno, os vamos a dejar ahora con la recomendación musical. La primera recomendación musical, porque como podcast estamos evolucionando y como os hemos metido esta chapa, hoy van a venir dos canciones porque hemos diferenciado tres bloques en el podcast. Así que la primera por parte de David, spoiler alert, se viene Hold On de Alabama Shake. Pues sí, no sé, esta canción viene un poco... Vamos a sacar así el tema un poco out of context de baloncesto, gracias a esta canción. Y es que el otro día, pues nada, fui a dar una vuelta, fui a La Reisha, que es una tienda de aquí de Santiago, comercio local y demás. Y bueno... ¿Echo tres a favor del comercio local? Y claro, y eso viene... o sea, eso es lo que quería mencionar del comercio local y también pues eso. Somos fanáticos de la música, nos gustan los vinilos y básicamente pues fui allí a echar un vistazo sin ninguna predisposición a comprar nada. Pero ¿qué pasó? Y pasó el que me llevé el vinilo de Alabama Shakes de... no sé cuándo lo sacaron, 2010, 2000... por ahí, del mítico Boys and Girls. Si no lo conocéis, otra recomendación es que hay que escuchar más discos y menos singles. Totalmente de acuerdo. Los discos en el orden que el artista pone las canciones. Eso es. Seguidas, no canciones sueltas, porque tienen un significado y te han puesto en ese orden por algo. Os voy a contar una cosa que llevo con un proyecto hace dos años, desde pandemia... Podcast de baloncesto, ¿eh? Si bien, podcast de baloncesto, pero esto ya lo comentaré, no necesariamente por las redes de Pecho 3, pero bueno, quizás hacemos un poco de propaganda del tema de los discos. Creo que se están perdiendo muchísimo el concepto de sacar discos y nosotros nos estamos perdiendo muchísima calidad musical porque en esos discos las canciones menos escuchadas muchas veces tienen unas cosas increíbles que desde que no se compra el CD o no se compra el casete, ahora, gracias a Dios, el vinilo... El vinilo ha vuelto, sí. Aquí ha vuelto. En esta casa, por cierto, los invitados también se pueden traer su propio vinilo y se lo ponemos o dejar que le demos una chapa de 40 minutos sobre el disco que nos apetezca poner ese disco ese día, pero bueno, que sí, a favor del comercio local, del equipo local y de todo lo local que hay. Y de los locales, muy a favor de los locales. Y de los locales de aquí. Y nada, pues eso, os dejamos con Alabama Shakes Hold On. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos con el segundo bloque. Van a ser dos bloques más cortecitos, pero bien diferenciados. Lo primero, hablar de que el club se está moviendo para volver a acercar el equipo a la afición y ha habido la primera quedada, bueno, también organizada por Obrayaz, la nueva peña de la que habíamos hablado el otro día, donde estuvieron los dos capitanes, Álvaro Muñoz y Alex Suárez. Creo que, bueno, allí estuvo Pecho 3. Aparte, un tercio de Pecho 3. Un pecho estuvo... Estuvo un pecho, Pecho 1. Se nos reconoció, eso es bastante grave, la verdad, no sé qué hace la gente con su vida. Pero bueno, de hecho se nos dijo incluso, Pecho 3, no preguntáis nada. Y bueno, nos vimos obligados un poco. Nosotros no queríamos preguntar, íbamos a ver un poco el ambiente. Fueron, hay que aclarar, fue un Pecho 3 y José. Al resto estábamos trabajando. Pero José fue pecho de incógnito. Fue pecho de incógnito. Y nada, pues hicimos alguna pregunta, hablamos con los jugadores. Creo que la dinámica muy sana, la verdad. Muy bien por el club. Llevando además a gente afín... Bueno, dentro del club, para que los jugadores estuvieran cómodos. Hace muchos años que no había cañadoiro. Creo que Álvaro nos comentó que él había estado en uno de los últimos. Pero bueno, evidentemente es otra dinámica, otro local. Ya no teníamos esa cuesta abajo de... Ya era una rutina. Ahora esto es volver a crearlo. Y no sabes un poco por dónde va a salir. Muy elegantes ellos con las preguntas un poco más picajosas. Pero bueno, que estuvo muy bien. Y yo creo que eso... Había mucho niño, os voy a decir. Y eso está muy bien. Totalmente. Súper, súper agradables. Tanto Álex como Álvaro. Más que invitados a hacer una entrevista con nosotros. Cuando quieran. Y yo quería decir que, bueno, aparte de que creo que, si no me equivoco, ya os lo comento. En la siguiente quedada creo que van a ir Rubén Guerrero y Blasevic. O sea que vamos a tener juego alto. Preparando el inglés ya. Estamos preparadísimos. Pero bueno, creo que es importante que el club acerque un poco a los jugadores. Porque es verdad que estamos viendo... Yo esto ya me lanzo yo el triple. Venga. Estamos viendo mucha entrevista escrita por parte del club. Que, bueno, pues se comparte en Twitter, en Instagram, en la propia página web. Hoy salía la de Leo Besterman, por ejemplo, diciendo... Bueno, pues muy bien el ambiente contra Basconia. Esperamos que todo el mundo que venga se anime y haga tal. Pero yo creo que al final eso es un poco de nicho. Pero probablemente quien lea eso ya es un fan que o es fan y es socio, o es fan y no es socio porque no puede. No estamos alcanzando, a lo mejor, el público que te puede hacer... Sin potenciales nuevos abonados. Y al final al abonado, al que ya es abonado o al que ya es fanático, le interesa quizás más una entrevista o unas cañas con un jugador. Más que que nos vengan... Porque al final, claro, en esas entrevistas escritas, publicadas por el club, ¿qué va a decir el jugador? Estoy encantado con Sar, el ambiente es increíble, ojalá se apunte más gente. Bueno, un poco lo que hacemos nosotros en la calle, de oye, vente y te convencemos. Pero claro, eso no alcanza probablemente a la persona que nos interese. Y a los propios ya muy fans o a los abonados, quizás les interese un poco más saber la parte informal de los jugadores, conectar un poco con ellos. Pues bien sea con entrevistas un poco más informales, repito, nos ofrecemos desde aquí a quien quiera venir otra vez. Estrella Galicia también nos ofrecemos, o sea, siempre nos ofrecemos. Es que lo iba a decir. Arroga Estrella Galicia, a recibir patrocinios. Pero creo que hay que intentar llegar un poco más al fan de a pie que conecte con el equipo. Que ya conecta mucho en pista, pero creo que conectar fuera está muy bien. La verdad es que estaría muy guay que se moviese. Y creo que se ha puesto un punto, creo que Obrayas lo está haciendo muy bien. Lo ha querido mover y demás. Estar recuperando una iniciativa muy guay. Y bueno, y también, pues eso, que están quedando para ver los partidos allí. Que quiero decir que no involucras al club, pero bueno, que haces afición. Haces gente. Y al final tú, si quedas conmigo, oye, voy a ir a ver el partido, que hay ambiente. Pues es otra forma de hacerlo. Y luego el poder hablar con los jugadores del pre, el pospartido, las expectativas. Se habló de todo, eh. Quiero decir, se habló de psicólogos deportivos. Se habló de su mejor experiencia en una pista, la peor. En qué partes del mundo tuvieron que jugar y vivir. Suárez comentó que esto, claro, no sé si te lo dije a ti, David. Que él tuvo que jugar en Benfica. Y en un Benfica-Oporto. Que dice, eso es que es un derby caliente. Que nadie... Canto más bonito es Portugal. Canto más nos gusta Portugal. Canto más nos gusta. Y historias muy interesantes. Que al final... Que tú a lo mejor desconoces. Desconoces completamente y te hace comprender un poco más al jugador. Te hace, quizás, a ti mismo interesarte por otras cosas. Empatizas más con ellos. Esa historia la puedes decir, la que contó Suárez, digo. Sí. Porque es muy, muy llamativa. Bueno, nada. Para los que no estuvisteis allí, eso, Suárez dijo que... Hablando de pistas calientes, porque estaba hablando Muñoz de cuando jugó en Turquía. Que dice, hostia, eso sí que es un ambiente. Que sales caliente, pero claro, que esas pistas son a otro nivel. Y dice, pues yo en Portugal fui a jugar en Benfica-Oporto. Nada esperado, eh. Que no, porque no seguimos el básquet portugués, no tiene esa fama. Pero claro, al final, las rivalidades existen. Yo sé que Portugal es muy caliente. Claro, pero yo no sabía que al básquet se seguía tanto. Y dice que eso, el primer derbi que tuvo Benfica-Oporto, al acabar el partido, pues él se iba a montar en el autobús del Benfica para irse. Que debían estar en Oporto, claro, me imagino por el contexto. Y de repente dicen, ¿qué haces, loco? No, no, no. Deja. Ese bus va vacío y nosotros nos vamos en este bus cutre de mierda. Porque a ese le van a tirar piedras. Entonces nosotros vamos para proteger seguridad. Y Suárez ya iba directo. Pues me imagino con los cascos allí. Y le dice, ¿qué haces? ¿Qué fash, loco? Pues sí, sí. ¿Qué taza fashir? Muy, muy interesante en ese sentido. Y bueno, luego también os quería hacer una pequeña anotación que acabo de ver justo ahora. El balance de primera vuelta de asistencia a los pabellones en ACB. Que sepamos que el Obra es el quinto con más media de afluencia, con el 87% del pabellón. Bravo. Son porcentajes de ocupación. 87% está muy bien. Bravo. Y aparte con la 93 que va a haber en segunda vuelta. Genial. Efectivamente, vamos a subirla. Vamos a subirla. Nosotros somos culpables de que suba, ¿eh? Sí. Arrastramos a gente constantemente. Estamos en 81 hasta que llegamos nosotros. Desde aquí un saludo a Elena y a Quinso, que el año que viene van a ser socios. Maravilloso. Y a Edu y a Joaquín, que también. También. Me encanta porque planeamos embarazos a nueve meses para hacer socios de la obra. Esto es maravilloso. Salen claros estos embarazos. Decir que de los cinco primeros, el Obra, que es el quinto, es el que tiene el pabellón más grande. Por lo cual siempre es más difícil. Para una ciudad pequeña como Santiago, encima... Es decir, se están haciendo las cosas bien en ese sentido, yo creo, por parte del club. Y la gran está respondiendo a lo que están viendo. El ambiente es muy guay. Como dato, a favor, que es... Muy pocos partidos no tuvieron la oferta de conseguir una entradita por 10 euros, 9 euros. Sí, es cierto. Una cosa así. Es cierto. La de los universitarios, la primera, que de hecho hablábamos de que a ver cómo el año que viene se mejora eso. Porque, joder, es una cosa muy complicada. Repetirlo, repetirlo. Yo creo que funciona bien. Bueno, pero hay que darle siempre una vuelta de tuerca. Yo creo que ahí confiamos en el departamento de marketing que hay gente brillante. Sí, hay que darle una vuelta. Pero seguro que sacan algo guay. A ver, sabemos que hay máquinas ahí. Os voy a llevar también a una cosa que me digáis rápido, de sí o no. Simplemente pregunta de sí o no. Sabemos que la segunda vuelta de ACB es asimétrica, por lo cual ahora se van a venir en distinto orden los partidos que jugamos en primera. Y como yo creo que hay que mirar hacia arriba, bien sea Europa o bien sea playoff, os voy a ir diciendo cómo fue el resultado con Average de primera vuelta contra los otros equipos. Y si creéis que vamos a acabar con el Average ganado contra ellos o no. Vale, vale. Zaragoza. Más 3. Jugamos en Zaragoza. Sí. Sí. Vale. Real Madrid. Menos 14. Jugamos en casa. No. Girona. Ganamos de 26 en casa. Sí. Vale. Lenovo Tenerife. Menos 19. Nos toca jugar en casa. No. Valencia. Tenemos que ir a jugar a Fonteta y perdimos de 5 aquí. Uf, esto es difícil. Voy a decir que no porque creo que no vamos a ganar en Valencia. Yo voy a decir que sí. Así me gusta. Ya decía, joder, que estaba... Ya os veo mirando para abajo, ¿eh? Vale, Granada. ¿Se pierde de 4 en Granada? Sí. Yo sí. Totalmente. Yo también digo sí. Que no estaba respondiendo a la verdad. Ahora... Igual. Pregunta. Es que era importante. La de esta semana. Gran Canaria. Menos 27 en casa. No. No, pero. No, pero. Yo lo voy a dejar en No, pero. No, pero porque no tenemos al 4. No, pero. O al 5. No, pero les vamos a empatar a victorias. Yo voy a ir a seguir. Venga, esa te la compro. Venga, yo sí que creo que podemos ganar el partido. Unicaja. Tenemos que ir a Málaga y perdimos de 1 aquí. Sí. Sí. Es que es un triple. Todos los que son posibles así de plan. Es en Andalucía. En Andalucía hay que ganar. Pues yo voy a decir que también. Muy bien. Quintos quedamos al final. Ucan Murcia. Ganamos de 4 allí. Sí. Sí, porque es el partido donde más caliente está Sara. Aparte del derbi. Pero con mucha diferencia. Dándole, sí, sí. Yo recuerdo todavía ese 104-52 de hace unas temporadas. Vamos. Eso se ha hecho. Vale, al Barça. Es el mejor día de mi vida. Al Barça le ganamos aquí de 2. No. 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 Bilbao Basket. Se ganó allí de 3. Sí. Yo voy a decir no. Bueno, creo que Bilbao va a ser la sorpresa de segunda vuelta con nosotros. ¿Tú crees? Por eso os dije antes que creo que va a ser nuestro rival. Y creo que aquí vamos a hacer el prototipo del partido donde no salgan. Llámanme. Yo digo que sí. Venga. Yo digo que sí también. Perfecto. Esto nos la jugamos la caña a final de temporada. Venga. Juventud. Menos 17 en casa. No. No, porque no nos invitaron a la Copa y eso me parece fatal. Entonces vamos a ir allí a jugar un partido lamentable para que todos los que paguen, que se jodan. Bueno, también aceptamos pases de prensa, ¿eh? Para ir a la Copa. A la Copa, ¿no? Que no estamos nosotros. Da igual. Que nos inviten a todo. A todo. Donde queráis, cubrimos, ¿eh? O sea, los fines de semana los tenemos casi todos libres, quitando lo de que vemos partidos en diferido, porque no los tenemos libres, pero sí nos ponen un pase. Vale. Fuenlabrada, ¿ganamos de 3 allí? Sí. 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 Manresa, ¿se gana de 5 aquí? Sí. Sí. Breo, ¿se pierde de 5 allí? De calle, sí. Yo creo que cuando tengamos nuestro juego de interior, sí. Yo os digo que empatamos y les ganamos por el Averse General. Sí. ¡Joder, macho! Somos los maquinos. ¡Qué precisión! Soy un... Yo soy un Cassio. ¿Qué te vas a decir? Vale. Un Cassio Robinson. Queremos nombrar aquí a... Creo que lo puso Rosmagoiro, ¿no? Sí. El comentario que... Increíble, se retuiteó. Basket Movistar puso algo rollo... Es un reloj. Es un Rolex. No, puso un Rolex. Ah, es un Rolex. No, maquinaria de Rolex. Eso es como un Rolex por Cassius y puso... Rosmagoiro. Pues es un Cassius. Es un Cassius. ¡Máquina! Eso sí fue un chiste y no lo mío. Betis, más 2 allí. Sí. 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 Y Vasconia, más 5 aquí. No. No. No, y nos jode porque ya estuvimos mirándolo para ir a Vascon... O sea, para ir a Victoria. Pero es que es media semana. Es que es media semana. Nos va a regular porque... A ver si nos despiden. A ver, me dan la... Con un poco de suerte nos despiden. A ver, hay que decir que yo y Carlos estamos haciendo muy bien para que eso pase. Sí, sí. Estamos peleando por el despido. Hay que pelearme. A ver si sube Burgos. Para el año que viene ir a Burgos. Me prefiero a Burgos. Burgos está guay. Está Palencia. Está Palencia para subir. Que también podría estar ahí en un sitio... Sí, no está mal. Pero prefiero a Burgos. Burgos. ¿Qué somos los dos? Burgos y Vitoria eran dos burguais. Dos, dos. Burgos y Vitoria, eh. Cuidado. Bueno. Gracias por vuestras respuestas tan sinceras. Somos... Por cierto, os voy informando. Ya estuve sumando. Si realmente mantenemos todos... Creo que somos igual peleando por el cuarto, si me apuras. Igual hay factor cancha en el playoff. Flipadoiro. Somos unos flipados. Bueno, acabado este módulo, este nuevo módulo, todavía serio, pero un poquito menos serio que el anterior y más serio que el siguiente, os dejamos con otra recomendación personal de música, en este caso personal porque es mía. Entonces, claro, era una recomendación musical que se convirtió en personal musical. Madre mía, hoy estamos a tope, eh. Mi ma, qué largo se está haciendo. Teníamos que elegir entre medio serio o no, y estamos eligiendo no. Hoy no. Bueno, Uprising de My Baby. Temazo. Grupo muy desconocido, así que nada, disfrutad. No, Uprising. Oуй 반 y ya para cerrar os voy a hacer en nuestro clásico out of context vamos con dos preguntas, la primera se viene de nuevo concurso de mascotas del ACB, estaba viendo el vídeo promocional, que ha pasado con la OCA Petroni, nos dejó patrocinar Petroni o no y ve, hay 15 mascotas entre los 18 jugadores o sea, 18 equipos, y nosotros no tenemos mascota, queremos una mascota queremos una mascota, si yo, tengo que decir que cuando fuimos a Lugo me estaba dando una rabia el puto León de los huevos, me enfadaba muchísimo que bailase sobre todo porque íbamos perdiendo y además es que baila bien pero, si tenemos una mascota muy graciosa, sí claro, a ver la OCA Petroni muy graciosa pero da rabia yo quiero, no sé, un pingüino era bastante gracioso porque te daba un poquito de vergüenza ajena yo tengo que hacer una cosa, para mí, siempre fue o sea, yo, esto es muy grave pero, ¿sabéis estas imágenes que te intentan concienciar de que no tienes plástico al mar porque se quedan enganchados los peces por lo que llevaba el cuello para mí era eso dije, esto es una tortura humana, no animal pues gracias a Dios o sea, un pescado enganchado sí, sí, sí o sea, cada segundo que lo veas te lo imaginabas en plan, por favor, libremente de sufrimiento sí yo creo que, no es que Petroni dejara de pagar es que ese señor dijo yo nunca más fuese prona, fuese prona fuese prona que la montó dentro de esa bueno, estaría muy bien una mascota pero que es algo gracioso nos han dicho varias personas cuando hablábamos de este tema que quieren un pulpo a mí un pulpo me parece conceptualmente gracioso pero muy difícil claro, los patrocinan el pulpo también es algo, es buena idea sería la clave que lo hablen con ellos sí pero ¿cómo baila un pulpo? a ver, ¿cómo? porque es que mover justo te giras y van como todas juntas vale un pulpo tan grande el pulpo es gracioso que haya un pulpo o sea, una persona central y todos los brazos que cada uno sea una persona es decir hacer una macromascota eso muy fantasioso o sea, ya es difícil encontrar una persona que se meta en un traje de esos sí que en la cabeza del pulpo es donde va a caer a la persona y luego las patas colgando con un peso intermedio para que puedan moverse claro pero molaría que pudieses tener hilos y tirar de las patas para hacer el tonto no, al girarte ya van todas con inercia yo escribí se disfraz y funciona bueno si se va a hacer una mascota y un disfraz que nos pregunten a nosotros que tenemos muchas ideas arroba el pulpo hablad con el obradoiro porque veo un dicho de mercado claro y con arroba pechotes se viene carnavales habrá que mirar si vemos algo por ahí que nos llame la atención y decir oye, esto no es mala idea igual hay que ir a Shinzo alguna tontería hay que hacer o sea, que quedamos emplazados para próximos podcast para dar nuevas ideas para el año que viene porque ya meter la mitad de temporada es raro y bueno, y os vengo con la última pregunta los que estuvimos el domingo en SAR y los que lo vieron por la tele bueno, hubo una pedida con final feliz de matrimonio enhorabuena efectivamente enhorabuena 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 nada más romántico yo creo que hacer una pedida de mano en SAR o si yo os voy a hacer la pregunta al tipo tuvo que flipar vale dos preguntas os voy a hacer ya así improvisando ¿cómo reaccionas tú si te piden un matrimonio en SAR? hostia yo le diría de Andrade si y al oído cuando le ha dado el beso le aparece diría hablamos en casa lo mismo o sea, haría exactamente lo mismo y digo sí por no quedar mal no puedes decir no pero molaría decir no es muy injusto porque es un contexto en el que te obligan a decir sí estás obligado a decir que sí yo creo que es muy clave la cara que pongas si la cara es de te mato aunque digas sí ya sabes que lo hagas acabado pero bueno aquí hubo final feliz yo entiendo que este chico y esta chica seguramente tuvieron comentarios en casa de ¿qué? ¿cuándo me lo pides? tal ya era un sí obvio y le dice ni de coña yo tengo que decir que hoy leí la entrevista porque la voz de Galicia lo entrevistó y dijo que esto venía de un viaje que habían hecho ellos dos con otra pareja amiga suya que él decidió pedirle matrimonio y dijo ¿a dónde podría hacerlo? lo habló con el amigo y dijo tío le encanta el obra sí 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 bravo es de leyenda es de leyenda pero yo creo que lo mata o sea directamente porque encima el hecho de que te venden los ojos que estés saliendo en la tele que tires un triple tan malo porque encima ni siquiera te orientan a la canasta quiero decir cuártelo un poco más joder quiero jugar a eso a meter un tiro libre con los ojos cerrados yo creo que mejor que saltar con los sacos tengo que decir una cosa yo jugaría me atrevo hablando de los juegos me deja tirar uno antes para calibrarme hablando de los juegos sí hicimos lo de los sacos ya nos humillamos pero se está perdiendo los juegos así un poco más clásicos de meter canastas desde sitios raros para ganar un premio que esté guay eso mola ahí sí que nos ofrecemos a salir todos justo yo soy el juego no metemos una pero salimos y animamos el público un algo darte un algo porque es verdad los niños son graciosos sí pero era gracioso el concurso de mates de niños pero ahora que los vistes como payasos yo vivo pensando que alguno se va a tropezar y se va a smorrar se van a morrir claro esas zapatillas son enormes sí son enormes no sé si te caben a ti es limpieza salgado ¿no? ¿qué? bueno limpieza salgado aquí apoyamos a todos los procedidores de la obra porque es un comercio local exactamente limpieza salgado bueno y la última pregunta esta es un ¿qué preferiríais? ¿qué preferiríais? pedir matrimonio en un partido de la obra o pedirlo en la torre Eiffel eh partido de la obra yo no me caso no me no la que no se casa es tu novia pero que me lo pidan a mí yo no me caso David no seas la pregunta es que preferirías una u otra es que hiciera una en plan mira primero en la obra de calle o sea yo no pienso pedir matrimonio en un sitio mainstream y menos en un sitio en Francia o sea son lo haría y en París por no tener a 5.000 personas mirándote que me parece te pueden estar mirando muchos franceses ya pero me da igual exacto la gente en Sars se va a alegrar por ti los franceses dirán en Pecho 3 el único francés que se banca es a Leo y porque están en nuestras filas que si no y casi a Moerman pero no delito eh pero no bueno chicos creo que llegamos al final de esta turri episodio madre mía no quiero saber cuánto duró pero no lo sabemos ni nosotros pero va a ser mucho yo os lo informo y hablamos entre nosotros de hacer igual uno cada semana si podemos vamos a intentar hacer uno entre semana porque aparte mucha gente nos dijo que el formato 30-40 minutos le gustaba y es verdad que sobre todo yo creo que lo que noto es que habiendo dos partidos a veces nos olvidamos de comentar cosas no podemos incidir tanto estoy seguro que del partido nos olvidamos de muchos detalles entonces en cuanto a Simón y a mí nos echen prometemos uno semanal yo no estoy buscando que me echen pero si lo queréis pero a ti no hace falta que te echen a Simón y a mí sí que es un problema pero si no nos echan esto es horroroso pero si no nos echan si no nos echan y o no nos contratan en un medio de comunicación serio vamos a intentar hacer uno semanal que sea un poco más llevadero para todos aunque yo tengo que decir una cosa el más largo con diferencia en el que mejor me lo he pasado con diferencia espero que vosotros también bueno yo me lo pasé muy bien y todo feedback va a ser bienvenido es muy menos dormido que en los últimos que estaba muy cansado porque había trabajado mucho el día anterior y tal pero y así pienso que se va a agachar mierda voy a dejarlo en muchas horas lo estás haciendo todo mal estás funcionando mal y nada los que hayáis llegado hasta aquí nos encantaría un feedback de que nos digáis un poco también si os gustan largos cortos o intermedios esta vez sí que podemos hacer lo del hashtag canasta o lo que sea luego aquel día me insultaste ahora te he perdido buena idea Simón en el episodio cero dio una idea y queremos que la lance como despedida de este podcast vale bien no sé pues es que iba a decir que dejen comentarios que lo dejen en twitter porque comentarios no miramos ni si comentan siquiera nos da igual nos dais un tweet comentando o la red social de lo que sigáis y nos ponéis al final del tweet almohadilla pues pulpo que va a ser la futura mascota que nos va a patrocinar a la obra ya que ya patrocina la ropa del yo espero que almohadilla pulpo la pongamos nosotros tres porque somos esas personas que nos lo vamos a escuchar hasta el final nuestra familia no sé si alguno tiene redes sociales a mí mi prima yo creo que puedo poner almohadilla pulpo y hasta ahí puedo hablar o sea que somos cuatro y a partir de ahí es todo sorpresa bueno David Simón encantado haber pasado este tiempo con vosotros y esperando veros y oíros la semana que viene así que nada ah una última cosa me había olvidado madre mía hemos visto que como también somos un podcast musical ya hemos hecho lo que nos habéis pedido que es también la playlist de Spotify así que cuando subamos el podcast también subiremos el link de la podcast de la playlist así que nada hasta la semana que viene y a por Gran Canaria hasta luego Cracks nos vemos un abrazo Máquinas en Gran Canaria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!